Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por haber acudido al local de ACGT, agradeciendo también a esta organización el prestarnos el soporte para el acto de hoy. El acto de hoy que se centra en la presentación de un libro que detrás de él y de todos los volúmenes que le acompañan, primero por delante, dado que es el segundo volumen y todos los que vendrán detrás, pues son el exponente de una gran revolución y una gran propuesta de futuro de emancipación de la humanidad, no solo de la sociedad kurda en este caso. A mi lado tengo a Sivan Zerdesti, es el traductor de la obra en castellano, él es el representante para Europa del Congreso Nacional del Kurdistán. Es, como digo, quien está traduciendo esta magna obra de Abdullah Ocalán para el idioma castellano. El primer volumen ya se imprimió, se editó el año pasado por estas fechas, en otoño, hace justo un año. Tras él siguió una gira por toda la península, tanto el Estado español como Portugal, de presentación del libro. Después se dio el salto al continente americano, por toda Sudamérica, Uruguay, Argentina, Chile, otros países. Y una vez finalizada esa etapa, ahora la detallará más quizás Sivan, se ha cometido el segundo volumen. El primer volumen, que era Orígenes de la civilización, este segundo que tenéis aquí es Civilización capitalista. El tercero, que es Sociología de la libertad, todavía en fase de traducción. Y cuarto y quinto, que vendrán posteriormente, la crisis civilizatoria en Oriente Medio. Y el quinto, la cuestión kurda y una propuesta para una solución de la nación democrática. Nación democrática comprendida no solo, como digo, para la cuestión kurda, sino como una vía para todo Oriente Medio y más allá para la emancipación de esta sociedad capitalista que nos asfixia. Entonces, todo ello viene a formularse como un gran manifiesto, y así se denomina en los cinco volúmenes, el manifiesto por una sociedad democrática, por una sociedad plenamente democrática. En los cinco volúmenes se van tocando distintos aspectos, históricos, antropológicos, sociales, económicos, en muchas dimensiones, para finalmente, como digo, hacer una propuesta global. Esa propuesta que se está intentando llevar y acometer en la práctica, en unas realidades tan dispares, tan diferentes como son dos de los cuatro kurdistanes, en Rojava, en el Kurdistán del Oeste, que es lo que significa Rojava, y en Bakur, el Kurdistán del Norte, lo que viene a ser Kurdistán bajo territorio turco. En los dos sitios, quizá el más llamativo, el más mediático, ha sido el de Rojava, el del Kurdistán del Estado Sirio, bajo el Estado Sirio, especialmente en un momento de guerra, en un momento de aniquilación por las fuerzas extremistas, ya sea ISIS, ya sea Turquía, las fuerzas imperialistas que allí operan y que no son ajenas, ya sean Estados Unidos o Rusia, con todos los países satélites que allí están operando. Entonces, quizá está siendo muy luminoso ese ejemplo de la puesta en marcha, con todas las dificultades que ello conlleva, de esa nueva sociedad democrática, de democracia comunalista, de democracia desde abajo, de toma, entrega de la responsabilidad a las propias personas, de la gestión de sus vidas cotidianas en las comunas, a través de las comunas en los consejos de comunas, a través de ahí en los consejos de cantones, etc. Pero en una democracia, desde luego, muy participativa, de bajo arriba, por supuesto, absolutamente antipatriarcal, reforzando el papel de la mujer en un entorno especialmente patriarcal, como es el de Oriente Medio, despojándose en la medida de lo posible, no de la noche a la mañana, de toda la esclavitud que conlleva la dinámica capitalista, de la que no te puedes tampoco desprender de la noche a la mañana, pero para eso está el acometer, impulsar y desarrollar cooperativismo económico, cooperativismo agrícola, cooperativismo de manufactura, de industria, especialmente también para las mujeres, crear un modelo social, organizativo, en el que todas y todos tengan cabida en las partes proporcionales, jóvenes, mujeres, con asociaciones, organizaciones diferenciadas, tomas de decisión también diferenciadas en determinados aspectos, y como digo, esa puede ser un poco el modelo más luminoso en estos momentos, o el más mediático, pero no hay que olvidar que también en Bakur, en el Kurdistán del norte, en el Kurdistán bajo el Estado turco, y bajo la bota y el yugo de ese Estado fascista turco, revestido de una especie de democracia, o de una especie de sistema electoral de urnocracia, que no democracia, pues también se ha estado desarrollando en los últimos años. Ahora ha sido muy duramente reprimido por el Estado turco, por Erdogan, han sido desmantelados y metidos en prisión muchas y muchos de las compañeras y compañeros kurdos que estaban desarrollando de forma subterránea ese mismo proceso revolucionario de toma de poder, de empoderamiento de la sociedad kurda, y, bueno, obviamente está en un clima de guerra también, por parte del Estado turco, que no por parte de la sociedad kurda contra el Estado turco, pero sí por parte del Estado turco en estos momentos y de limpieza étnica, como está sucediendo en muchas ciudades de Bakur, que han sido auténticamente arrasadas. Entonces, por retomar el manifiesto por la sociedad democrática que nos propone Abdullah Ojalán, como sabéis, él está en la cárcel desde el año 99, si no me equivoco, 2000, perdón, 99, cuando fue expulsado, tras ser expulsado de Siria y buscar asilo político denegado en distintos países europeos, a pesar de proponer siempre la vía no violenta, como proponen las kurdas y kurdos, en la resolución de un problema político, no solo para el Kurdistán, sino también para todo el intermedio y para toda la humanidad, pues a pesar de eso, como sabéis, en esa catalogación que hacen los poderes mundiales de tú eres terrorista, tú eres demócrata, etc., pues el PKK y él fue considerado o denominado, etiquetado como responsable de una organización terrorista, no salió de asilo político y fue secuestrado por el gobierno turco, el estado represor turco en Nairobi, en Kenia, y llevado por la fuerza a Turquía, donde fue condenado a muerte, finalmente fue conmutado por varias cadenas perpetuas, se encuentra ahora mismo en la prisión de Imrali, en el mar de Mármara, en una isla cárcel, un poco para que tengamos la idea, como la Alcatraz, en San Francisco, y bueno, dentro de las posibilidades muy limitadas que tiene, tanto de contacto con el exterior, como de comunicación, al menos está pudiendo plasmar en esta obra todo un resumen del pensamiento de lo que supone el confederalismo democrático, que no es más ni menos que despojarse de, primero, la opresión de los distintos estados-nación artificiales que fueron creados en Oriente Medio hace cien años, ciento un años, con el tratado de Sykes-Picot, con fronteras artificiales, en las que nunca se le preguntó a la población de Oriente Medio, ni a las kurdas, ni kurdos, ni árabes, ni asirios, ni turcomanos, ni árabes, qué querían ser libremente y cómo pretendían o cómo querían organizarse, nunca se les permitió, especialmente en el caso kurdo, imagino que sabéis, sino pues igual sale a lo largo de la charla, el territorio histórico por miles de años del pueblo kurdo, que recordemos ya en las crónicas de Alejandro Magno y antes, hundido en las raíces de la historia, ya han descritos el pueblo kurdo, pues fue partido en cuatro pedazos hace ciento un años, entre Turquía, Irán, Irak y Siria, nunca dándoles ningún derecho a la autodeterminación y como digo, siempre la propuesta en algunos momentos con periodos de lucha armada, pero en los últimos tiempos siempre con la propuesta política encima de la mesa, en este caso plasmada no sólo en la búsqueda, como ahora se está haciendo, de un Kurdistán independiente en el Kurdistán iraquí, que no es el modelo del que vamos a hablar aquí, sino en la búsqueda de un modelo social auténticamente emancipador para las mujeres y para los hombres, emancipador, especialmente este sistema expoliador, explotador de los seres humanos y del medio natural como es el capitalismo, en aquel caso, revestido de imperialismo y con guerras y con masacres y con genocidios y limpiezas étnicas reiteradas durante estos 101 años en aquel territorio. Entonces, bueno, como digo, viene a ser un exponente de las dos trayectorias que han querido llevar Rojava y Bakur en este proceso que seguirán en ellas. Rojava sigue profundizando en esa trayectoria. A medida que se van liberando nuevos pueblos de ISIS, se va, digamos, adoptando, siempre, no imponiendo, pero siempre hablando con las poblaciones de esas aldeas, de esos pueblos, de esas ciudades, para que adopten una auténtica actitud de democracia de base. Se está haciendo así por esas poblaciones que son liberadas de la dictadura de ISIS. por tanto, se va expandiendo el modelo. No está cambiando ese modelo a pesar de esos apoyos tácticos que la guerra puede haber con esos imperialismos. Ya digo, tanto el americano como el ruso como otros. Son apoyos tácticos y acuerdos puntuales. No está modificándose ese modelo social, político y económico por el que apuesta Rojava basado en el confederalismo democrático y en Bakur lamentablemente pues estamos en un momento de impas y de guerra abierta del Estado turco hacia la población kurda con como os he dicho antes con crímenes contra la humanidad con limpieza étnica etc. Bueno, esto vendría a ser la guía básica de ese modelo social que nos propone Abdullah Jalan para Kurdistán, para Oriente Medio y para todo el planeta. Nosotros tenemos en nuestra misión desprendernos a veces de ese eurocentrismo, ese cierto colonialismo con el que vemos o analizamos las ideologías que nos vienen de otras partes del mundo, de colonizar un poco nuestro pensamiento, ya sea porque nos viene de Chiapas, ya sea porque nos viene de Kurdistán, aprender de donde tienen mucho que enseñarnos en muchas cuestiones y para eso pues es la presentación de este libro y sin extenderme mucho más pues darle la palabra al compañero Sivan. Queridas compañeras y compañeros, buenas tardes a todas y todos, muchísimas gracias por habernos invitado y posibilitado la presentación del libro del líder kurdo Abdullah Jalan que se encuentra preso desde hace 19 años en la isla de Imrali en Turquía tras un complot internacional en el que estuvieron involucrados la CIA, Mossad, MIT, el Servicio Secreto Turco y varias fuerzas regionales, europeas e internacionales. Realmente para el movimiento kurdo y para el pueblo kurdo la presentación de estos libros en castellano es muy importante teniendo en cuenta que durante muchísimo tiempo no había material en castellano, sobre todo en los últimos 50 años hemos visto que en Europa tras la emigración y sobre todo debido a la represión de los países colonialistas que dividieron en el Kurdistán muchísimos kurdos a partir de 1970 fueron a Europa occidental y empezó a haber material digamos y textos en inglés, alemán, francés, no obstante en castellano no había o muy escasa información teníamos entonces mi principal objetivo de traducir estos libros en realidad en los últimos casi 6 años he dedicado todo mi tiempo a la traducción de estos libros que son 5 tomos que se llaman Manifiesto por una civilización democrática y concretamente el primer tomo lo publicamos el año pasado empezando por América Latina en el cono sur concretamente en Argentina Uruguay Paraguay Brasil y Chile en esos 5 países y en decenas de estos países presentamos el primer tomo con la edición de Argentina el prólogo lo escribió Atilio Borón un sociólogo historiador argentino y tuvo un gran impacto podría decir digamos imprimimos 3.500 libros y se agotaron desde luego luego empezó la presentación en el Estado hispanol y Portugal la edición digamos Descontrol Editorial Descontrol y Bauma imprimieron este primer tomo también se tradujo al catalán y de este primer tomo concretamente más de 2.000 ejemplares se vendieron y ahora se ha completado la traducción al portugués también y este segundo tomo por supuesto que digamos en vez de nosotros decimos en vez de presentar los 5 tomos a la vez vamos uno por uno y ahora estamos haciendo los preparativos del tercer tomo Sociología de la Libertad es decir que este segundo tomo Civilización Capitalista empezamos por esta vez este año concretamente de abril a mayo durante 2 meses presentamos en el norte de América Latina estuve en Venezuela porque hay una hemos imprimido 5.000 libros en Venezuela Caracas y empezamos la presentación de este segundo tomo mientras tanto el primero también en Venezuela varias ciudades de Venezuela luego Colombia varias ciudades México Ecuador y Cuba es decir que el año pasado en el cono sur y este año en el norte y ahora desde hace una semana empezamos en Aragón concretamente en Zaragoza luego Teruel y en Cataluña Lérida Barcelona Grand Noirs y Vic presentamos y desde ayer estamos en Madrid presentando en Lavapiés presentamos y ahora aquí en CGT realmente es muy significativo para nosotros con el objetivo de superar la gran desinformación y manipulación mediática imperialista sobre todo en torno a la causa kurda al pueblo kurdo y mediante la presentación de estos libros tenemos la esperanza de que podamos llegar a la opinión pública a los movimientos sociales sobre todo a los movimientos digamos democráticos no estatales teniendo en cuenta que el líder kurdo considera toda la sociedad digamos en dos categorías primero las fuerzas democráticas que constituyen un 90% de porcentaje de toda la sociedad y las fuerzas estatales que son un menos de 10% es decir que a todos todas y todos vosotros consideramos aliados naturales de la revolución de Kurdistán a los anarquistas socialistas feministas comunistas colectivistas todas todas las mujeres trabajadores desempleados estudiantes y sobre todo campesinos a nivel mundial son nuestros aliados naturales y de hecho en Kurdistán la gran capa de la sociedad kurda viene de la área rural y sabemos que la modernidad capitalista realmente no puede esclavizar fácilmente a las personas que nacen crecen y trabajan en área rural es por lo que digamos en este libro cuando el líder kurdo habla de las ciudades cancerígenas de hoy en día eso atribuye al objetivo de la modernidad capitalista de amontonar las personas con el objetivo de crear manada de rebaños para poder controlar es decir que dice que para alimentar un parís un nueva york un londres en este caso un madrid o barcelona realmente hace falta sacrificar decenas o cientos de aldeas o áreas rurales que van siendo víctima de este objetivo y saben que digamos las personas en áreas rurales que viven dentro de una un equilibrio ecológico y esto tiene un apego una fidelidad y digamos apego a la tierra a los animales no es tan fácil esclavizarles no obstante en las ciudades logran ese objetivo el objetivo de su objetivo de esclavizar y hacer trabajador a todas las personas realmente el líder kurdo en este segundo tomo cuestiona el marxismo digamos cuando lanza críticas dice que como es posible limitar la lucha de toda la humanidad en dos categorías como lo que es el proletariado y el padrón y dice que si la concepción es así entonces donde encajaríamos a todas las mujeres a la nación de la mujer que considera la nación más oprimida del mundo a los campesinos a los estudiantes es decir a las fuerzas democráticas que componen o constituyen un 90% de la sociedad como es posible que les pongamos en la categoría de proletariado entonces él dice que esto es una manipulación y engaño es decir los sectores que constituyen un 10% de todas las capas sociales como es posible que van a ser protagónicos en toda una lucha social y se conviertan como elementos esenciales de toda una lucha de la humanidad por lo tanto él diferencia claramente dice que existen fuerzas democráticas que son 90% y fuerzas estatales que son 10% más o menos y de esa manera la lucha de la humanidad puede tener curso y a lo largo de la historia sobre todo en los últimos 5.000 años de la historia de la civilización central que nació en Sumeria en Mesopotamia Baja en Kurdistán Sur o Babilonia como se llama entonces no se puede limitar la lucha de la humanidad en esto y este es peligrosísimo de hecho ellos realmente se sienten contentísimos de que la lucha de la humanidad se limite en este aspecto entonces mediante la presentación de estos libros realmente intentamos como he dicho romper este cerco mediático y para que haya una simpatía y solidaridad en torno a la revolución de Kurdistán entonces en estos libros el líder del pueblo kurdo digamos como ha dicho compañero Daniel propone el modelo del confederalismo democrático como modelo de solución para todos los problemas étnicos religiosos nacionales y sociales de Oriente Medio teniendo en cuenta que los modelos aplicados hasta ahora sobre todo en los últimos 200 años fracasaron todos el modelo oligárquico en caso de Turquía que es miembro de la OTAN el modelo teocrático en caso de Irán religioso fundamentalista así como el modelo monárquico en el Oriente Medio en caso de Arabia Saudita Jordania y los países del Golfo Pérsico también el modelo del socialismo real derivado de la tradición del socialismo real concretizado en el modelo basista de Irak de Saddam Hussein que fue derrocado en el año 2003 y el modelo basista también sirio de Hafiz el padre y Bechir el hijo hoy en día vemos que todos estos modelos aplicados en los últimos 200 años en la realidad de Oriente Medio todos fracasaron porque no pueden florecer no pueden asentarse no pueden consolidarse estos modelos debido a que son ajenos a la realidad y el tejido social y cultural de los pueblos de Oriente Medio ningún modelo puede triunfar porque la realidad étnica religiosa social y nacional de los pueblos de Oriente Medio nunca ha conocido este modelo de Estado Nación impuesto por la modernidad capitalista con el liderazgo del imperio inglés y francés en los últimos 200 años vemos que en ningún país puede funciona este modelo y en todos estos países donde se aplicó este modelo siempre se generó conflicto y los pueblos de Oriente Medio en su historia por primera vez empezaron a conocer exterminio genocidio étnico y conflicto étnico sobre todo imaginemos que durante miles de años los grupos étnicos de Oriente Medio tribus confederalismo de tribus así como comunidades grupos étnicos diversos grupos étnicos pese a que a lo largo de la historia tuvieron diversas discrepancias a veces confrontaciones la mayoría fronterizas pero estos desacuerdos nunca habían llegado disputas nunca habían llegado a niveles de exterminio étnico entonces los pueblos de Oriente Medio fueron víctimas de Estado-Nación y de nacionalismo que es su religión es decir que el nacionalismo es una religión de Estado-Nación y mediante la imposición de este modelo que se analiza profundamente en estos cinco tomos pero particularmente en este segundo tomo civilización capitalista vemos que ha fracasado pero lograron crear una enemistad y conflictos artificiales mediante este nacionalismo y en los últimos 200 años realmente ha cambiado se ha deformado ese gran equilibrio cultural ese gran mosaico y tejido social y étnico de los pueblos de Oriente Medio decenas de los pueblos lamentablemente perdieron sus señas de identidad tales como circassianos grecochipriotas hoy en día en el norte de digamos Turquía en la orilla del mar negro la mayoría perdieron su perdió sus señas de identidad sobre todo los pueblos históricos asirios caldeos siriacos armenios digamos en la región así como las minorías religiosas rusos cristianos perdieron sus señas de identidad se debilitaron y varios de estos grupos étnicos hoy en día están en vía de extinción están a punto de perder incluso su existencia debido a la locura de estado nación hoy en día representado por los países títeres del imperialismo tal vez como Turquía Irán Irak y Siria así como los pueblos reprimidos también entraron en la emboscada del nacionalismo y de hecho digamos el movimiento kurdo claro que hay varios movimientos kurdos la mayoría son nacionalistas y frente al nacionalismo nosotros proponemos patriotismo es decir amar la tierra y la ecología con el liderazgo y la autoridad natural de la mujer nos oponemos a todo tipo de nacionalismos independientemente de que sea nacionalismo de los países colonialistas de naciones dominantes tales como en caso de Oriente Medio turcos persas y árabes así como también el nacionalismo derivado de los pueblos reprimidos concretamente los kurdos asirios caldeos siriacos turcomanos circassianos y varias grecochipriotas y varias etnias de Oriente Medio independientemente del tipo del nacionalismo que sea tanto derivado del nacionalismo de los países y naciones dominantes como de los pueblos reprimidos es peligrosísimo y esto genera conflictos étnicos genera guerra derramamiento de sangre divisiones y enemistades en Cataluña en varias ciudades he explicado esta realidad he dicho que tanto el nacionalismo sea catalán sea vasco sea español sea kurdo turco o inglés francés son digamos estos nacionalismos son perjudiciales y alejan los pueblos sirven al objetivo de la modernidad capitalista y mediante este nacionalismo dividen los pueblos generan conflictos étnicos de esta manera venden sus armas y estos monopolios capitalistas tanto nacionales como supranacionales produciendo armas llegan a su objetivo de explotar las riquezas de los pueblos hoy en día digamos Kurdistán por ser una zona geoestratégica tiene muchos recursos naturales muchas riquezas y una cultura milenaria la lengua kurda digamos es una lengua de al menos 16.000 años la cultura kurda y digamos ahora va siendo víctima de objetivos imperialistas y de los países colonialistas títeres del imperialismo que hoy en día representan la modernidad capitalista en el terreno del oriente medio es una región y Kurdistán también realmente milagrosamente se podría decir que viven y tienen algunas particularidades y características que no existen en ninguna parte del mundo concretamente viven las tres religiones monoteístas en el oriente medio tanto el judaísmo como el cristianismo así como el islamismo y originariamente el zaratustrianismo el zaratustrismo la religión originaria de los kurdos hoy en día representado representado mayoritariamente por yezidís kurdos yezidís que también están a punto de extinguirse en realidad debido a gran acoso sobre todo junto con la entrada y la invasión islámica en los últimos mil cuatrocientos años una gran creencia forma de vida tanto social religiosa y filosófica va ha sido reduciendo quedan muy pocos yezidís tanto en kafkasia en parte de turquía en irak en la montaña de shengal había un gran número cerca de un millón de yezidís la mayoría tuvo que escaparse por la invasión del fascismo del estado islámico donde decapitaron a miles de hombres kurdos yezidís y se llevaron a mujeres y esclavizaron a más de cinco mil niñas kurdas cuya edad oscila entre ocho y once años donde las pusieron en venta en los mercados de esclavas que establecieron entre musul irak iraka siria y el movimiento de la mujer kurda realmente dice que esto es un gran problema de toda la humanidad el objetivo no es que haya una solidaridad clásica el objetivo es que todas las mujeres consideren su propia lucha y consideren un ataque contra sí mismos y frente a esto digamos nosotros mediante la presentación de estos libros realmente intentamos superar esa desinformación y manipulación mediática teniendo en cuenta que desde el occidente la mayoría cree que todo orientamiento es árabe y tiene una creencia islámica en realidad como he dicho es un gran mosaico de culturas de grupos étnicos de religiones conviven digamos las tres religiones monoteístas así como conviven las lenguas y culturas las tres principales lenguas y culturas de nuestro globo es decir la lengua y cultura altaica en el norte del globo representado por turcos finlandeses japoneses chinos mongoles también la lengua y cultura aria en el centro de nuestro globo representado hoy en día por los kurdos persas afganos peshtu urartu y todos los las lenguas y culturas europeas entran en la categoría de lenguas arias lengua y cultura aria y consideramos que es erróneo denominar lengua y cultura europea indoeuropea es más conveniente calificar como aria lenguas y culturas arias y en el sur de nuestro globo se encuentran lenguas y culturas sevíticas representadas hoy en día por asirios caldeos siriacos judíos hebreos y árabes es decir que estas tres lenguas y culturas principales de toda la humanidad de todo globo realmente conviven en la geografía de oriente medio en ninguna parte del mundo se da este caso y para nosotros esto es una gran riqueza no obstante tanto el fascismo islámico religioso digamos fundamentalista integrista así como los estados colonialistas títeres del imperialismo en la región no dejan digamos que estos pueblos vivan en libertad en armonía y de hecho el líder kurdo dice que esta propuesta del confederalismo democrático que yo propongo no deriva de una melancolía derivada de una soledad en la isla de Imrali desde hace 19 años en solitario bajo condiciones es totalmente una condición de aislamiento absoluto dice que no deriva de esto de esa soledad melancolía sino deriva de la actualización de la convivencia de miles de años de los grupos étnicos del oriente medio es decir que en todas las épocas de la historia descontando las épocas digamos de la sociedad natural las épocas paleolíticas mesolíticas empezando por la revolución neolítica la era neolítica que se realizó esa revolución en Mesopotamia alta en el sistema de Tauros Lagros en Kurdistán norte que llamamos digamos bajo ocupación turca nació la revolución neolítica bajo la autoridad natural de la mujer donde había una forma de vida totalmente maternal matriarcal y ahí por primera vez en la historia de la humanidad digamos domesticaron animales construyeron casas se pasó una vida sedentaria y gracias a este avance por supuesto que nació nacieron palabras y lengua digamos teniendo en cuenta que durante millones de años la humanidad no fue capaz de crear una lengua se comunicaban con gestos durante millones de años porque estaban en constante movimiento de casa y para que haya digamos nazca una civilización nazcan lenguas se necesita por supuesto una vida sedentaria y esto en el Kurdistán norte debido a las condiciones climáticas geográficas naturales se dio este caso y la humanidad hizo un salto hoy en día poco a poco el líder kurdo dice que arqueólogos historiadores sociólogos cada vez más iluminan este momento y es que digamos bajo el control natural de la diosa madre realmente se produjo plusvalía y producto sobra y esta es la razón del nacimiento de la civilización en Mesopotamia baja en la concretitud de la civilización sumeria que nació más o menos 3500 antes de Cristo hasta hoy en día es decir que esta civilización central que ha superado tiene una edad de más de 5000 años es una historia de pérdida de la mujer que mujer ha perdido la mujer ha perdido todos casi todas todos sus valores materiales y morales cuando durante millones de años sobre todo en la época neolítica en la sociedad matriarcal fue creadora de varios valores sobre todo espirituales y morales vemos que junto con el nacimiento de la civilización empezó a perder la mayoría de sus valores materiales y morales sobre esto sobre todo la mitología de Oriente digamos la mitología que habla de Inanna y Enki de Marduk y Tiamat y todas otras mitologías nacidas posteriormente que son una imitación o copia o continuación de esa mitología que habla digamos de la pérdida de la mujer aunque es una lengua muy sencilla de hecho el líder kurdo dice que esa mitología no se podría esperar un lenguaje tan científico la forma de aquella época eso no lo posibilitaba así que hasta ahora digamos dice que es muy lamentable y da mucha pena el hecho de de que de una mujer diosa madre creadora de los valores hayamos llegado a la mujer encerrada en prostíbulos condenada en prostitución y dice que esta es la razón por la que la mayoría casi todas las mujeres del mundo o particularmente mujeres de Oriente Medio lloran mucho esta es la razón de que han perdido sus valores en los últimos 5.000 años y dice que el feminismo realmente no es capaz de explicar esta realidad que se queda en élite y no es capaz de llegar a todas las mujeres por lo tanto el movimiento de la mujer kurda también aunque reconoce que ha aprendido muchas cosas del feminismo pero hace una propuesta propia que es el genealogy que significa ciencia de la mujer es decir quiere construir una ciencia para iluminar la historia de la mujer para iluminar los puntos que fueron dejados en oscuridad así como con el objetivo de que la mujer pueda recuperar sus valores materiales y morales espirituales perdidos en esa historia de los últimos 5.000 años por lo tanto digamos cuando lanzamos críticas a la ciencia con su forma actual ya manipulada a la filosofía a la mitología y a la religión esto es debido a que perdieron su habilidad de servir al pueblo y se dedican hoy en día a legitimar el abuso y la explotación de la modernidad capitalista de sus respectivos estados naciones cuando digamos llega el tercer tomo que ahora estamos elaborando lanza críticas a los sociólogos es por lo que propone una sociología de la libertad la creación de una sociología de la libertad que es el nombre del tercer tomo ahí dice que cuando lanzamos críticas a la ciencia no es que estemos en contra de la ciencia pero la ciencia actual ya está manipulada y debajo de todos los genocidios y exterminios está la firma de estos supuestos científicos digamos cientificistas mediante el positivismo el nacionalismo el sexismo el integrismo digamos llegan a su objetivo llegan a su objetivo de explotar a la sociedad y por lo tanto nosotros estamos en el marco del confederalismo democrático estamos en una fase de construir nuestra propia ciencia nuestra propia filosofía nuestra propia mitología nuestras propias academias universidades medios de comunicación y teniendo en cuenta que los medios de comunicación y academias y universidades actuales se dedican a legitimar el abuso y la explotación de la modernidad capitalista y de Estado-Nación por lo tanto los pueblos reprimidos y las comunidades y sectores así como todas las capas y sectores en el marco de las fuerzas democráticas que constituyen un 90% tienen que construir sus propios valores sindicatos academias universidades medios de comunicación realmente nosotros damos muchísima importancia a la publicación de estos medios de comunicación locales que dan lugar a nuestra lucha digamos publican de algunos digamos aspectos de la revolución de Kurdistán de la revolución de la mujer y no nos extraña que los medios de comunicación estatales globales no den lugar o lo que hay también la información que hay llega en gran medida de una forma manipulada es por lo que digamos por un lado mediante la presentación de estos libros y también si vosotros podéis queridas compañeras y compañeros podéis publicar en vuestros medios de comunicación incluso extractos de estos tomos así como el movimiento de la mujer kurda que ha elaborado hasta ahora últimamente dos obras magnas que podríamos llamar primero era es la obra de que se llama ideología de la liberación de la mujer donde ha desarrollado varias teorías teoría de ruptura teoría de divorcio infinito teoría de matar al macho claro que y la otra la otra obra últimamente es la geneología que se está siendo traducida al castellano geneología que significa ciencia de la mujer entonces aquí ahí propone el movimiento de la mujer propone la celebración de un congreso nacional mundial y la creación de una ciencia alternativa a esa ciencia ya manipulada en esas escuelas academias y universidades y por supuesto que dice que cuando lanzamos esas críticas sabemos que hay profesores y sociólogos y sociólogas muy honradas honrados que a costa que a costa de ser aniquilados perseguidos crucificados defiendan los valores de sus respectivas sociedades luchan contra el abuso de la modalidad capitalista y de esa manera realmente para dar lugar a debates y preguntas resumiendo esto quiero decir que nuestros tenemos muchos problemas en común hay problemas particulares también en la presentación de en el marco de esta gira en Teruel realmente ha coincidido con algunas compañeras un grupo que hacían ruta fuimos a los búnkeres de los republicanos y ha coincidido con esto entonces para ellos hacían esa actividad en el marco de la recuperación de la historia de la memoria y hoy en día en Kurdistán también realmente estamos en una fase de la recuperación de la memoria y sabéis que una pérdida de memoria individual a lo mejor no sería tan grave aunque es grave en su contexto pero si una sociedad pierde su memoria esto es muy peligroso y sobre todo en Kurdistán ahora estamos en una fase de la recuperación de la memoria de la historia y este mordedro de confederalismo democrático en los últimos 5.000 años fue establecido implementado en Rojava Kurdistan de Siria concretamente desde 19 de julio de 2012 hace 5 años este modelo ya está implementado y hemos visto que ya vemos que es viable es implementable y tiene éxito teniendo en cuenta que es un sistema basado en asambleas populares donde hay un sistema de copresidencia donde están representados todos los grupos étnicos que están ahí digamos en Rojava Kurdistán de Siria que es un gran mosaico a lo largo de la historia aparte de los kurdos que son mayoría en la región también están asirios caldeos siriacos armenios drusos cristianos turcomanos árabes tanto sunitas como chiitas y últimamente decenas de miles de refugiados que se escaparon tanto de la represión y persecución del régimen basista sirio así como los que se escaparon del fascismo del estado islámico encontraron refugio en Kurdistán en Rojava en Kurdistán sur también y en Kurdistán norte millones de refugiados se encuentran ahí aunque el fascismo del estado turco abusa de esto abusa la presencia de de la presencia de los refugiados digamos y este modelo digamos se basa en una economía ecológica basada en ganadería y agricultura que es una cultura de miles de años y tiene éxito que está representado por todos los grupos étnicos y de esta manera no es una casualidad de que se hayan disminuido considerablemente la violencia tanto doméstica como étnica conflicto étnico asesinatos asesinatos digamos el feminicidio masacre contra mujeres dentro de este sistema realmente hay un gran avance y vemos que es posible la aplicación de este modelo y gracias a este modelo ya somos capaces de poner fin a la guerra a la violencia al machismo al patriarcado y este modelo confederal democrático ya viene a ser una alternativa a todos estos modelos aplicados sobre todo en los últimos 200 años y particularmente en el último siglo concretizado en la persona de estado nación este modelo ya triunfa y se asienta se consolida es por lo que los países de la región títeres del imperialismo ya están en pánico sobre todo el fascismo turco que es miembro de la OTAN así como Irán y Siria y Irak y estos países de la región monárquicos realmente están en pánico por temor a que este modelo se extienda en toda la región en este caso perderían su hegemonía sobre sus propios pueblos sociedades digamos veis podéis ver claramente la situación de las mujeres en Arabia Saudita sobre todo en Turquía les ponen en publicidad gracias a ese modelo en Rojava hoy en día esta revolución de Rojava ha tenido un impacto no solo nacional a nivel de Kurdistán no solo regional a nivel de Oriente Medio también a nivel mundial internacional ha tenido un gran impacto y esto explica la razón de que hoy en día en las filas de la revolución de Kurdistán sobre todo en las filas de la revolución de la mujer kurda movimiento de mujer kurda se encuentran mujeres de casi todos los grupos étnicos europeas asiáticas americanas australianas y es una suerte digamos un milagro una alegría para todos nuestros pueblos para toda la humanidad se han creado brigadistas internacionalistas en Rojava hoy en día es una lucha que digamos creemos que su consolidación depende de la extensión de este modelo en varios focos y regiones mundiales imaginaros si el modelo de confederalismo democrático concretizado en Rojava si se queda limitado ahí mismo en el norte de Siria siempre hay peligro y riesgo de que sea devorado este modelo por parte de los países colonialistas que están en pánico los turcos ahora están constantemente haciendo maniobras militares con tanques y armas sofisticados en la región así como Irak y Siria hoy en día están tramando diversos tipos de conspiración para acabar con el modelo de confederalismo democrático en el norte porque ahora digamos están en un proceso de auto engaño Siria por ejemplo piensa que una vez que se acabe con el Estado Islámico entonces se dirigirían y atacarían a la área confederal democrática y acabarían con este modelo de hecho el nombre de Siria se llama República Árabe de Siria entonces es por sí solo un problema es problemático ese nombre quiere decir que los que no son árabes como he dicho que hay varios grupos étnicos y religiones que viven ahí entonces no tienen ningún derecho en la historia de Siria en los últimos casi 80 años estos grupos étnicos perdieron cada vez más retrocedieron pierden sus lenguas y culturas entonces el hecho de que haya tantas lenguas y culturas ese mosaico no es una desventaja al contrario por el contrario es una gran ventaja el hecho de que haya varias creencias también es una gran ventaja pero el fascismo el estado nación y la modernidad capitalista siempre crean una ciudad les meten 20 millones de personas para convertirlas en rebaña de manada de rebaños y convierten imponen una sola religión y una sola secta digamos en Europa la secta católica en Oriente Medio imponen maritariamente la secta sunita entonces no dan lugar a lauitas a chiítas a diferentes tipos de creencias y digamos en caso de Turquía como en el marco de la locura de estado nación acabaron con varios grupos étnicos en este último siglo concretamente desde la fundación de Turquía 29 de octubre de 1923 y es cuando o sea que justo después de la primera guerra mundial Kurdistán quedó dividido entre cuatro partes países Turquía Irán Irak y Siria entonces un pueblo que venía viviendo desde hace miles de años de noche a mañana hemos visto que no existimos después de 29 de octubre de 1923 en Turquía millones de kurdos al día siguiente vieron que ya no aparecen en la constitución ya no existen oficialmente y esta locura realmente ha perjudicado mucho esa división de Kurdistán división de muchos pueblos oficialmente parecemos turcos sirios iraquíes e iraníes no obstante esta división es peligrosísima y debido a este modelo sabéis que en el curso de la primera guerra mundial se cometió el genocidio armenio donde fueron masacrados dos millones de armenios el año 1500 en 1915 y como he dicho las fuerzas colonialistas españoles ingleses una vez que acabaron con los pueblos originarios de América se dirigieron hacia y por último franceses ingleses se dirigieron a Oriente Medio y vemos que suspendieron todos fracasaron todos y hoy en día es la época la primavera de los pueblos y se concretiza en la solución del confederalismo democrático hoy en día concretamente implementado ya en Rojava en Kurdistán de Siria y que funciona mediante el liderazgo y la vanguardia de la mujer y creemos y estamos convencidos de que este modelo triunfará en todas las partes de Oriente Medio y es una alternativa de solución incluso para varias partes del mundo en conflicto así como las partes no en conflicto las partes que viven digamos diversos tipos de debates y conflictos étnicos por ejemplo ahí mismo en Cataluña no he dicho que de todo corazón no quiero que esta situación llegue a un nivel del conflicto étnico y he dicho que de la misma manera que nos oponemos al nacionalismo kurdo nos oponemos al nacionalismo catalán y español también y defendemos la fraternidad amistad y vecindad de los pueblos es decir defendemos un internacionalismo contra la modernidad capitalista y estoy convencido de que la lectura de estos libros generará un amplio espacio de debates para establecer lazos de amistad y fraternidad entre nuestros pueblos por último digo viva la solidaridad internacional bueno antes de pasar a la parte así de debate de preguntas y eso y debatir dos cositas que se me han olvidado al principio de la presentación una pedir disculpas porque el libro está justo hoy entre hoy mañana saliendo de imprenta entonces lo que vamos a hacer es tomar nota de las personas que estáis interesadas y no solo en este volumen sino en el anterior en el primer volumen y lo que hacemos es a la vuelta de una semana nos acercamos para acá y traemos los ejemplares seguro que entre vosotras os podéis poner un poco de acuerdo para el tema de la compra de recoger el dinero y pues hacemos de mensajería y los traemos a la vuelta de unos días en segundo lugar bueno no he presentado quienes colaboramos con con Sivan en la presentación del libro en este caso y aquí el colectivo ya vas allí que hay varias personas aquí del colectivo y seguramente muchas y muchos de vosotros ya conocéis el colectivo para quien no lo conozca pues tenemos un blog muy potente en el que diariamente hay traducciones actualizadas sobre artículos diarios o ya más allá de los artículos incluso reportajes extensos sobre muchas de estas cuestiones que ha tratado Sivan incluso tenemos material descargable en la web en ese blog si ponéis ya Basadí Madrid lo contáis fácilmente y en esos materiales descargables por ejemplo hay fanzines de confederalismo democrático de genealogy de muchos artículos concretos de Chagán y de otras cuestiones pues todo eso absolutamente descargable y distribuible por supuesto ¿vale? entonces bueno pues con esa potente idea que nos ha dejado Sivan de si algo hemos exportado desde Europa en estos 500 años es el concepto excluyente homogéneo del Estado-Nación y el colonialismo como ambos los sujetos necesarios para imponer el criminal capitalismo pues a partir de ahí rienda y preguntas a Sivan que seguro que las pues adelanto la primera en relación a la propiedad privada si el colonialismo kurdo democrático observa la posibilidad de la propiedad privada o toda la propiedad sería comunal la segunda en relación a las religiones monoteístas qué tratamiento tendrían contra de un confederalismo democrático kurdo sabiendo que reproducen valores machistas y sumisión de la mujer eso sería mi entonces digamos hoy en día se han formado comités y comisiones de ecología de economía y se permitirá una propiedad privada con tal de que no se monopolice es decir una propiedad privada monopolizada y dirigida a una explotación van a ser totalmente colectivizadas no obstante en el marco del modelo de confederalismo democrático que funciona hoy en día mediante una gran un gran curso de formación que se dan en varios varias áreas tanto en Rojava como en otras partes de Kurdistán en las áreas liberadas por la guerrilla digamos en las montañas de Kurdistán que cursos que duran una semana un mes dos meses hasta seis meses que duran los cursos entonces el objetivo es dar ese concepto idea a toda la sociedad para impedir digamos una manipulación de los monopolios capitalistas es un tema que está claro en discusión no obstante digamos no se puede confiscar los bienes propiedades digamos propiedades de algunas algunos sectores que tienen de una propiedad de escala pequeña y que no representan ningún peligro por ejemplo tienen una tierra o casa o bien tienen una tierra donde se produce ahí sale petróleo que es una zona que chorrea petróleo y tiene muchos recursos naturales sobre todo mucha agua en Kurdistán los ríos Eufrates y Tigris y este requiere ahora está en una fase de debates el objetivo es convencer a todo el mundo digamos para que no tenga fines colonialistas y explotadoras se podría decir brevemente así aunque sobre la economía ecológica basada en agricultura y ganadería hay libritos y diversos textos como ha dicho Daniel algunas cosas se podrán descargar de la página Rojava de Madrid sobre las religiones monoteístas realmente sabemos que la religión sea tanto la mitología la filosofía la ciencia y la religión estos cuatro conceptos son obras y creaciones de nuestros antepasados nuestras sociedades de la diosa madre y digamos brevemente si digo digamos la mitología surgió para explicar en los fenómenos de aquella época de la época arcaica con un lenguaje muy sencillo eso se puede observar leyendo la mitología de oriente la mitología griega también y cada pueblo más tarde ha creado su propia mitología responde a la búsqueda de explicar los fenómenos cuando la mitología quedó en insuficiencia por supuesto que sabemos que nació la religión y la gran religión es la religión de la diosa madre que es una religión natural que ocurrió en Kurdistán norte en Mesopotamia alta de la revolución neolítica que digamos convierte a la mujer en diosa madre porque es creadora de la vida es representante de la fertilidad del desarrollo de la creación de la lengua de la domesticación de animales del conocimiento del tipo de hierbas por esto en aquella época se sabía quién era la madre de los niños pero no se sabía quién eran sus padres porque ella misma elegía el tipo de relaciones y la libertad incluso yo podría decir que la libertad que aquella época tenía la humanidad las mujeres por supuesto que hoy en día no tienen esa libertad y las cuando claro la religión queda en insuficiencia filosofía y luego la ciencia pero hoy en día como tú dices digamos las religiones monoteístas representan un gran riesgo peligro y limitan libertades y están bajo control del estado nación de la modernidad capitalista del neoliberalismo sea cristianismo sea islamismo sea judaísmo esas religiones incluso hoy en día hinduismo taoísmo todos responden a las a los intereses de sus respectivos estados naciones de sus propietarios de sus amos digamos el movimiento kurdo en general claro que no somos un movimiento religioso pero tenemos un acercamiento una concepción una distancia por igual a todas las religiones digamos como movimientos dogmáticos sobre todo la izquierda turca árabe también los que se consideran ateístas o comunistas directamente se oponen se enfrentan a la religión y esto en la realidad de oriente medio no es factible no es realista por lo tanto respetamos las creencias las religiones y cada vez en vez de utilizar una violencia o violentar a las religiones intentamos suprimir sus aspectos negativos y destacar más sus aspectos positivos en cuanto al acercamiento a la creencia a la buena vecindad y varios valores que derivan de la época y revolución neolítica de la diosa madre o sea que la mayoría de los valores bondad amistad solidaridad buena vecindad ética etc y moral vienen de aquella época que duran desde hace miles de años a lo mejor no tienen reglas escritas y se representa en la ética incluso el líder kurdo dice que la ética es mucho más importante que el derecho porque el derecho representa las reglas escritas y responde a la necesidad de las fuerzas colonialistas del estado nación y no obstante la ética a lo largo de la historia de la civilización central de los últimos 5.000 años ha retrocedido la ética ha perdido mucho terreno frente al derecho entonces el derecho hoy en día tampoco rechazamos de totalidad al derecho recurrir recurriremos al derecho también pero damos más importancia a la ética al moral frente a la imposición del derecho aplicado por los estados naciones es decir que la ética perdió mucho terreno hay que saber esto muy bien en los últimos 5.000 años sobre todo en los últimos 200 años de la imposición y hegemonía de la modernidad capitalista por lo tanto digamos dentro de las religiones monoteístas por supuesto que hay aspectos positivos que se podría aprovechar para la amistad y fraternidad de los pueblos no obstante hay aspectos totalmente manipuladores que sirven y legitiman el abuso de la modernidad capitalista por supuesto digamos nosotros decimos que las mezquitas las iglesias catedrales sinagogas o sea que los centros religiosos hoy en día ya han dejado de servir al pueblo no sirven al pueblo ahí digamos legitiman están muy vinculados al poder al estado nación al neoliberalismo y hay un triángulo de diversos tipos de relaciones e intereses esto es más visible en la realidad de oriente medio vemos que las mezquitas casi diariamente hacen llamamiento a la violencia al feminicidio bajo el pretexto de honor y en Europa occidente también las iglesias no sirven han dejado de servir al pueblo y el líder kurdo o sea la crítica que lanza a la religión la crítica al islamismo sobre todo que dice dice que esas religiones monoteístas sobre todo el islamismo hoy en día dejaron nuestros pueblos sin arma y sin defensa ante los ataques de la modernidad capitalista casi nuestros pueblos prácticamente quedaron sin armas fueron desarmados mentalmente físicamente y las armas están concentradas en sus ejércitos y por lo tanto digamos nosotros mediante una autodefensa en cualquier sistema debe haber una autodefensa porque no podemos fiarnos de las fuerzas estatales de sus ejércitos de sus fuerzas de seguridad de sus policías en el oriente medio digamos el sistema turco es un sistema monstruo títeres del imperialismo que agota extermina las culturas se dedica a vigilar los pueblos de oriente medio para ponerles a merced de la modernidad capitalista y irán lo mismo o sea que si entendéis bien el concepto de estos estados naciones artificiales en el oriente medio así como las religiones monetaristas en Europa también representan un mismo objetivo hoy en día ya con sus formas manipuladas y confiscadas y puestas bajo control de la modernidad capitalista tenemos que luchar contra sus abusos realmente en vez de no atacamos a mezquitas a iglesias a sinagogas no es nuestro estilo digamos destruir los centros de fe creación creencias no obstante constantemente ideológicamente hay que luchar contra sus abusos que legitiman el abuso que están bajo control de esta donación que han dejado de servir al pueblo y han desarmado nuestras sociedades por lo tanto hay que luchar ideológicamente contra las religiones monoteístas un apunte quien quiera desarrollar o ampliar un poco más de información en cómo se está compaginando la propiedad privada no monopolística o no latifundista por ejemplo en Rojava con la economía cooperativa cooperativista hay una página web está todo en inglés y desde cuando nosotros traducimos algo en el colectivo que se llama cooperative economy punto info vale y ahí hay muchísimos artículos al respecto vale de cómo se está va Vero y Rosa ¿verdad? Irene perdón Irene vale yo quería conocer un poco más del proceso de toma de decisiones que estáis siguiendo allí en cuanto a las asambleas de base que creo que llegan a ser de calle de barrio como que van subiendo ¿vale? ¿cómo es un poco ese proceso de toma de decisiones hacia arriba un poco hasta el Congreso Nacional de Putistán también cómo es tanto el proceso político y luego también un poco de saber de la parte práctica de cómo es la resolución de cuando surgen conflictos diversidad de opiniones ¿cómo se está viendo esto día a día? el núcleo básico del confederalismo democrático son comunas funciona mediante comunas más pequeñas ¿no? como micro elementos empezando por aldeas sobre todo áreas rurales y digamos de ahí empieza por las comunas empezando por aldeas pueblos hasta comarcas y ciudades entonces a las asambleas populares digamos en cada ciudad y comarca mandan sus representantes entonces se refleja la opinión de toda la sociedad independientemente de su grupo étnico de su raza de su pensamiento aunque el pensamiento por supuesto que cada vez más va siendo el confederalismo democrático mediante los cursos de formación que llamamos y dentro de esto como he mencionado el elemento de autodefensa es vital sobre todo las mujeres que han sido desarmadas en todo sentido hoy en día ya se arman no solo militarmente un armamiento no me refiero a esto me refiero a un armamento de pensamiento ideológico para hacer frente al machismo al patriarcalismo al feminicidio al sexismo realmente se requieren dar muchísimos pasos todavía y vivimos esta fase es decir que por supuesto que es de esperar que surjan desacuerdos y conflictos y esto se resuelve mediante diversos comités de paz que hay también hay discrepancias territoriales antes digamos esto llegaba hasta derramamiento de sangre conflictos étnicos y territoriales pero hoy en día digamos en el marco del confederalismo democrático sí que logramos poner fin a esos conflictos artificiales mayoritariamente provocados por los estados sobre todo en Kurdistán norte el estado turco provoca un conflicto interno entre los kurdos con el objetivo de debilitarles de confiscar sus tierras de explotar sus tierras de robar sus riquezas y recursos naturales mientras cuanto más podamos digamos resolver estos conflictos internos tanto entre grupos étnicos como entre una sociedad esto ya cada vez más imposibilitaremos los abusos de estado-nación ya no les dejaremos que hagan más intervención es decir que el sistema de comunas realmente es válido para vosotras y vosotros también porque la modernidad capitalista genera un individualismo totalmente egoísta no colectiva no solidaria frente a esto empezando por las comunas se genera digamos un ambiente de amistad solidaridad de apoyo mutuo y cada vez más digamos si hay organización entonces los estados tendrán más dificultad el neoliberalismo tendrán más dificultad de convertir en trabajadores a los individuos de la sociedad digamos nosotros no luchamos porque haya más trabajadores por el contrario nosotros luchamos porque haya menos trabajadores que tipo de trabajadores trabajadores que sirven a la modernidad capitalista que digamos están bajo control de sus objetivos y abusos por lo tanto que digamos el sistema pueda regenerar pueda generar individuos digamos colectivos que puedan salvar sus respectivas sociedades del abuso y la explotación de esta donación de la modernidad capitalista es decir que los criterios de un éxito de anarquistas socialistas feministas comunistas en definitiva el criterio del éxito de todas las fuerzas democráticas que he dicho que son 90% de la sociedad es que sean capaces de organizar sus respectivas sociedades y colectivos para sacarles de los abusos y explotación de la modernidad capitalista es decir que para que cada vez más no les pagamos impuestos cada vez más no cumplamos la mili no vayamos a morir por sus sucios objetivos en diversas áreas mundiales cada vez más respecto a las universidades escuelas colegios e instituciones digamos o bien tenemos que meternos y convertir transformar esas academias y universidades transformarles para donde se pueda discutir la prosperidad y el avance de la sociedad con el objetivo de suprimir la explotación el feudalismo el monarquismo el oligarquismo el teocratismo mientras se pueda hacer esto en esta vía claro que los criterios del éxito serán esto y todas las revolucionarias realmente tienen este deber y misión de salvar sus respectivas sociedades organizarlas para sacarles de este abuso sino por ejemplo se podrían generar criterios totalmente artificiales del éxito de logros por lo tanto digamos mediante la organización de la sociedad empezando por las comunas podéis avanzar más y CGT realmente ha jugado un rol importante digamos en la historia de la resistencia contra la dictadura y el movimiento kurdo sobre todo el movimiento de la mujer kurda dice que va a aprender mucho de vuestra resistencia sobre todo la resistencia de las mujeres contra la dictadura y eso es así usted ha hablado de comunas y ha dicho comunas rurales entonces si yo estoy hablando bien las comunas rurales pero no solo porque las sociedades ahora son complejas entonces a ver si lo que voy a exponer rápidamente coincide con la forma de entender la organización del confinitarismo democrático desde la perspectiva de de la sociedad kurda de la revolución que estáis haciendo son las asambleas de las comunas que eligen sus delegados y esos delegados son los que transmiten el acuerdo de esa asamblea o sea el sentido de esa asamblea a una asamblea superior un comitio superior en las ciudades las ciudades son complejas no son sociedades rurales pequeñas desde como nosotros nosotras lo entendemos son las las comunas de barrio incluso de calle depende de de los barrios en los que se discuten los problemas que les atañen directamente en cuanto al barrio en cuanto a la calle pero también en lo que es en la ciudad en sí y eso se traslada nosotros lo llamamos lo podríamos llamar una asamblea general en pleno donde van los delegados y ahí se discuten las distintas problemáticas de los distintos barrios eso es como nosotros nosotros lo entendemos o sea las decisiones se toman abajo en las asambleas de las comunas rurales pero también de las comunas de los barrios y de las comunas y eso es así va subiendo es como nosotras desde de lo que yo soy anarquista desde desde el pensamiento anarquista hemos pensado siempre y hemos llevado a la práctica cuando nos han dejado aquí en España durante la revolución del 36 entonces yo quería saber si había con todas las diferencias y todos los matices porque son sociedades distintas y seguramente cada uno tiene sus peculiaridades pero en en concreto si yo yo pienso que si que hay un afinidad o sea si es esa un poco con todos sus matices la forma de enfocar lo que es el confederalismo democrático desde desde la revolución kurda y luego cuando se ha hablado de la propiedad privada y de la propiedad colectiva la propiedad privada yo la entiendo en cuanto a el derecho a tener un un espacio propio o sea una vivienda propia si se quiere una vivienda propia e incluso si alguien quiere tener un huerto pero el resto de la economía tiene que estar colectivizada y no por imposición sino que en las colectividades aquí se decía que una familia podía tener la tierra trabajar la tierra que pudiera trabajar por sí mismo el resto estaba colectivizado pero si alguien quería estar al margen y tener su propia era en la superficie que podía cultivar y trabajar por sus propios medios entonces eso es lo que quería yo un poco que me aclarara si va en esa línea con todos los patites del mundo un poco como vosotros entendéis la organización de la sociedad yo quería dar dos ejemplos que viví en persona pero antes o sea que exactamente por no tener tiempo por supuesto que comunes de barrios calles y he dado ejemplo de escuelas universidades he dicho que si no hay posibilidad de transformación entonces hay que crear alternativas ahora nosotros por no poder transformar los ya existentes hemos recurrido a crear nuestras propias instituciones universidades escuelas y medios de comunicación y claro por supuesto que en Kurdistán por ser área rural mayoritariamente hablamos de las comunas rurales no obstante eso es válido para ciudades comarcas Europa Asia para toda la humanidad digamos consideramos que la salvación podría ser de esa manera bueno yo quería solo aportar aunque si van fuera a contestar dos ejemplos yo uno de ellos es nos lleva la colectivización de latifundios que los ha habido respetando lo que antes contaba si van de la propiedad privada no monopolística o no latifundista si se han expropiado latifundios de terratenientes y se han puesto al servicio de esas cooperativas agrarias compatibilizando esto que antes preguntaba el compañero de las pequeñas parciales de tierra para la autosuficiencia familiar junto con las latifundios expropiados puestos a disposición de esas cooperativas agrarias y un ejemplo que yo viví allí hace dos años en Rojavá en esta en esta cuestión que tú preguntabas que es muy interesante ¿no? bueno ¿cómo es el proceso de toma de decisión? para quien no esté muy familiarizado digamos que hay una doble estructura en Rojavá por un lado están las comunas y esas decisiones ascendentes del ámbito de comuna ya sea rural o urbana dentro de una ciudad pues cada 300 viviendas aproximadamente cada barrio ya sea un barrio armenio un barrio kurdo un barrio árabe dentro de la misma ciudad por ejemplo Camislo la ciudad de Camisli en árabe Camislo en kurdo pues hay distintos barrios y cada uno tenía su propia su propia comuna con sus distintas comisiones ¿no? todos por supuesto con copresidencia comisión de economía comisión de la mujer comisión de de servicios públicos comisión de de paz o de también hacer como de jueces de paz de educación en fin hasta 7 8 distintas comisiones y a la vez hay una estructura nos llama de una especie de ministerios no ministerios pero si hay que tener unas estructuras administrativas que apliquen esas decisiones comunales que se toman ¿no? y que ejercen de ese poder administrativo ¿no? una vez que se se asumen las órdenes emanadas por la estructura comunal entonces en ese digamos en ese bloque de dos columnas pues se suscitó estando de allí con la brigada que estuve una polémica y es que las estructuras administrativas llamémoslas así semi-ministeriales como el ministerio lo que vendría a ser el equivalente ministerio de cuentas o de economía propuso subir el precio de la gasolina en el ámbito de Rojavá la inflación es fuerte claro lógicamente estamos hablando de una guerra estamos hablando de que el 40-50% del producto entre comillas interior bruto de lo que genera Rojavá se destina al esfuerzo de guerra que es muy complejo entonces propuso subir un poco la gasolina y las propias comunas en decisión de de abajo hacia arriba impusieron al final la no la anulación porque no se no se ejecutó fue una propuesta administrativa y digamos que las comunas propusieron otra fórmula alternativa para equilibrar al final las cuentas que había que hacerlo y se mantuvo el precio entonces yo allí sí presencié que había esa esa subordinación de las estructuras administrativas lo que tendríamos aquí a llamar ministeriales o algo así frente a los poderes de las comunas y demás con el referéndum ahora en la KRG que influencia puede tener en la construcción de una sociedad sin Estado vamos a ver un caritmo democrático cuando una parte del pueblo kurdo o de la zona kurda ha optado por la construcción de un Estado-Nación eso puede generar en la propia en el seno de la comunidad kurda del pueblo kurdo un conflicto entre dos modelos radicalmente enfrentados ¿Quieres contestar? Mi compañero kurdo Aziz realmente representamos dos mundos distintos es decir el gobierno regional de Kurdistán la dinastía Barzani es nacionalista digamos que públicamente reconoce que es nacionalista y representa al nacionalismo que está vinculado al estatismo de hecho después de la caída del régimen de Saddam Hussein se ha redactado una nueva constitución iraquí basada en federalismo una constitución totalmente federal en el marco de este federalismo los kurdos tienen un gobierno regional de Kurdistán en el norte de Irak que llamamos Kurdistán Sur o sea que es una especie de semi-estado nación se podría decir y este referéndum es un referéndum unilateral normalmente el movimiento kurdo por supuesto que trabajamos y luchamos nos sacrificamos dedicamos toda nuestra vida a la libertad de nuestro pueblo y el pueblo por supuesto que tiene derecho a celebrar un referéndum decidir su futuro de esto no hay ninguna duda no obstante la dinastía Barzani actuó unilateralmente digamos a pesar de que el movimiento kurdo y el Congreso Nacional de Kurdistán que Verónica había preguntado soy miembro del Congreso Nacional de Kurdistán hicimos varios esfuerzos para celebrar una conferencia de la Unión Nacional de Kurdistán pero la dinastía Barzani no asistió a esa conferencia aunque la de Talabani Yalal Talabani que murió hace unos días falleció así que ellos y el movimiento Goran que significa el movimiento cambio como tercera fuerza en Kurdistán de Irak asistieron a esa conferencia de Unión Nacional entonces el objetivo es discutir entre varios movimientos y organizaciones kurdas la forma o el modelo que se va a aplicar de hecho dentro del Congreso Nacional de Kurdistán que nuestra sede central está en Bruselas 33 partidos políticos kurdos son miembros del Congreso Nacional de Kurdistán y queremos que todos los movimientos tengan papel y palabra en la decisión para determinar el futuro del pueblo kurdo ellos no asistieron a la dinastía de Barzani y unilateralmente celebraron el referéndum aunque nosotros realmente no impedimos por ejemplo el movimiento kurdo debido a ese antidemocratismo que es una imposición unilateral podría haber impedido incluso no obstante para no caer en la trampa del fascismo turco porque los turcos empezaron a amenazar han dicho si se celebra un referéndum intervendrían militarmente incluso y enseguida Erdogan presidente de Turquía fue a Irán en Tahrán hicieron negociaciones y reuniones con el objetivo de hacer frente a un avance kurdo porque a ellos no les importa si se celebra un referéndum bueno el objetivo es de ellos es poder impedir la libertad del pueblo kurdo es digamos obstaculizar de todas formas utilizando todo tipo de medios un avance kurdo o una solución confederal de eso también tiene miedo Irán teme que este modelo digamos afecte a Kurdistán de Irán y los kurdos ahí podrían sobrevarse incluso esto podría dar ánimo y coraje a otros grupos étnicos en Irán tales como Azeríez que tiene una provincia que se llama Azerbaiyán así como Beluyos tiene una provincia de Beluyistán de hecho Irán se basa en un sistema de provincias que es una tradición de 2600 años una vez que la dinastía akaménida iraní acabó con la confederación meda de los medos antepasados de los kurdos en el año 600 antes de cristo desde hace 2016 2600 años Irán aplica el modelo de la provincia en el marco de este sistema que es primero en en el mundo incluso podría decir que se ha inspirado de este modelo tanto el imperio romano ahora España también el estado español está basado en sistemas de autonomías pero se podría decir provincias también porque responde al mismo objetivo que son temas de discusión por supuesto en el marco de esta provincia existe una provincia llamada Kurdistán en Irán pero es un engaño realmente si que tienen medios de comunicación y televisión en lengua kurda pero hacen propaganda del régimen fundamentalista o sea que en la lengua kurda hacen esto y se unen estos países colonialistas se unen para impedir un avance kurdo y una solución de hecho con el gobierno regional de Kurdistán esa dinastía de Barzani realmente diariamente venden 3.600 o más no estoy seguro pero como mínimo 3.600 barriles de petróleo que es una zona como he dicho 620.000 barriles de petróleo y no sabemos el ingreso de esta venta a donde va y va en realidad va a sus cuentas bancarias en Suiza a su dinastía y chupan explotan Kurdistán digamos anteriormente Saddam Hussein y árabes lo hacían ahora estos hacen en nombre de los kurdos así que que demuestra esto demuestra que el nacionalismo no es solución el pueblo no se no aprovecha de sus propias riquezas y digamos hay un Kurdistán destruido por Saddam o por Turquía por otros colonialistas si con la venta de este petróleo y este si quieren nosotros estamos convencidos de que en poco tiempo se podría reconstruir Kurdistán pero todavía los niños no tienen un parque donde jugar y hay un desarrollo urbanístico totalmente manipulado y esto ahí digamos se puede observar tergiversado manipulado y cada vez más los terrenos rurales pierden más terreno áreas rurales cada vez más son explotados y ella empieza a ver en Kurdistán de Irak empieza a haber paro desempleo digamos la violencia doméstica violencia contra la mujer encarcelamiento de opositores varios periodistas kurdos fueron asesinados por el servicio secreto de la dinastía de Barzani así que es peligrosísimo de la misma manera que estamos en alerta contra el nacionalismo de los países colonialistas que dividieron en Kurdistán también estamos en alerta contra el nacionalismo que se disfraza de kurdo yo quería saber si en este libro se tiene en cuenta que bueno que es un potenciador la defensa de la tierra ahora que hay tantos pueblos que también luchan precisamente por ese proceso me refiero al pueblo a Manjuche me refiero a los de la India que están con el tema de los cargénicos y tal que hay un conflicto muy fuerte que ahora muchas de esas veces se han liderado por mujeres como pudo ser Berta Cáceres o la India por otra mujer también como se llama si se tiene en cuenta en el libro que eso como precisamente como lucha contra el capitalismo y puede ser como un eso de unión para las distintas luchas de los pueblos en el libro realmente podéis ver más detalladamente este tema también es decir que el tema de las tierras ya manipulan y las tierras empiezan a reaccionar contra este abuso empiezan a no dar los frutos esperados es decir que la ecología el medio ambiente empieza a sublevarse contra esa explotación contra ese abuso de la tierra y digamos realmente como en Kurdistán hay mucha agua también y se producen productos orgánicos mira en el caso de Irán ¿no? que se exporta ¿cómo se llama? ¿jalí chubu neu? ¿jalí de moda? alfombras de seda y la mayoría casi más del 90% de esas alfombras de seda de alta calidad se producen en Kurdistán de Irán y si vais ahí la mayoría de los jóvenes tanto muchachos muchachos kurdos ya sus ojos digamos se enrojizan y tienen problemas de espaldas a esa edad de infancia no digamos que son todavía adolescentes esa edad de adolescencia las tierras digamos se producen productos naturales se consigue digamos miel de alta calidad y verduras todas orgánicas pero los kurdos de ahí no pueden aprovechar de sus propios propias riquezas y lo que tú dices en la India o sea que este es un problema global de la modernidad capitalista de su neoliberalismo de sus abusos y requiere una resistencia a nivel tanto local como regional así como continental e incluso universal en el marco de globalismo y mundialismo mundanismo de la misma manera que las fuerzas estatales que constituyen un 10% tienen uniones locales regionales continentales incluso universales la ONU la OTAN Fondo Monetario Mundial Banco Mundial Banco Central Mundial y OPEC la organización de países que tienen petróleo la Liga Árabe varias uniones tienen pero nosotros las fuerzas democráticas no tenemos esas uniones así que ellos aprovechan su abuso y explotación es posible gracias a nuestras divisiones fragmentaciones y digamos desintegraciones para hacer frente a esto aunque en caso de los pueblos reprimidos además además de estos problemas globales que digamos afectan a toda la humanidad también nosotros como kurdos tenemos adicionalmente problemas nacionales es decir que tenemos que resolver el problema nacional el tema de la lengua digamos abusos nacionales y todavía no hemos logrado la liberación nacional estamos en una fase de la liberación nacional en realidad que es un tema muy importante pero nunca aplazamos antes se aplazaba incluso los movimientos kurdos nacionalistas aplazan el tema de toda la humanidad los problemas de la mujer del medio ambiente de la ecología del industrialismo aplazan dicen que lo más importante es la liberación nacional pero tampoco hacen esfuerzo para la liberación nacional es un manipulación y abuso realmente utilizan y manipulan los sentimientos patrióticos de los kurdos los nacionalistas o sea que coincidimos como siendo vosotros vosotras como fuerzas democráticas nosotros también nos consideramos así coincidimos en varios temas de la humanidad internacionales sobre de la ecología el problema del industrialismo y feminicidio digamos sexismo en varios temas por supuesto que coincidimos y tenemos muchas tareas de realizar en varios aspectos pero adicionalmente tenemos problemas de la liberación nacional en estos temas por supuesto que esperamos vuestra solidaridad mediante la publicación de varios temas y organización de varios seminarios y charlas bueno no sé si hay más preguntas yo no quiero que haga un agua fiesta pero habría que ir acabando la charla está apasionante muchas gracias 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 queridas compañeras y compañeros por último realmente se me ha olvidado ojo no había tiempo decir por último es que vamos a hacer una larga marcha de luxemburgo estrasburgo el primer la primera la marcha internacional realizamos este año febrero de 1 a 11 febrero donde asistieron internacionalistas de toda Europa y América Latina también y del estado español y Portugal más de 30 personas estaban ahí el año 2018 también febrero que es coincide con la con la fecha del aniversario del secuestro del líder kurdo abdulado chalan que se encuentra preso y también por la liberación de Kurdistán es decir por la libertad del pueblo kurdo y la liberación del líder kurdo abdulado chalan se marcha hay una marcha internacional esto va a ser el segundo año consecutivo y se ha planificado de 9 a 18 de febrero de Estrasburgo de Luxemburgo hasta Estrasburgo que es un tramo de 265 kilómetros que marchamos y así que los organizadores pagan los gastos viaje digamos estancia alojamiento en cada lugar que vamos y de vosotros vosotros queridas compañeras esperamos una solidaridad una asistencia a la marcha podéis ir pensando todavía quedan cuatro meses como mínimo así que hay este objetivo Verónica Daniel así que estamos ya tenemos más contactos concretos hasta ahora tanto en Cataluña como en Aragón y en otros sitios muchos ya están y muchas han apuntado a esa marcha y así que podéis ir pensando esperamos vuestra asistencia estáis invitados como he dicho los gastos serán cubiertos gracias gracias aplausos Gracias.